¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En esta oportunidad nos vamos a ir a ver la película de la Barbie, una película que está muy en tendencia y que por supuesto yo me quería ver. Así que si tú lo quieres saber todo, por favor quédate ahí donde estás, no te muevas y comenzamos con este vídeo. Bueno y como lo vieron iba yo en el metro hacia el sur del Valle de la Burrá que sería Itagüí, por aquí ya había llegado al centro comercial donde yo iba a ver la película y estábamos camino a comprar los boletos para ir a ver Barbie. Hace bastante tiempo que no iba a este centro comercial, tenía más opciones pero no sé, me antojé como de ir al sur y bueno, por aquí ya íbamos en camino. Por aquí lleva un bolsito rosado y unos tacones. Ese era mi outfit como rosita para la película que estaba en tendencia. Por acá ya habíamos llegado al cinema, habían muchas personas de rosado, yo creo que yo me puse poquito y había este set espectacular para tomarse foticos y bueno, por supuesto yo fui, hice como un videíto, me quería tomar fotos porque de verdad estaba muy bonito y las fotos se veían bastante lindas para las redes. A propósito, si no me sigues en Instagram me encuentras como danicorreah y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Tampoco te olvides de comentar, suscribirte, darle like, eso me sirve mucho a mí pues para que sea recomendado y pueda llegar a los ojos de más personas. Por acá estaba comprando ya la boletería para entrar, un pase doble y por acá estamos como mirando algunos dulcecitos y listo, ya estamos casi listas para entrar a ver la famosísima película The Bar. Bueno, por acá una última foto en este set maravilloso que me encantó, un último videíto y listo. Camino hacia la sala de cinema, también había un tapete fucsia y las columnas para tomarse fotos y por supuesto que yo lo aproveché, es que me encanta. Por acá ya había llegado a la sala de cine, ya estaba preparada con mis gafas puestas, mejor dicho y bueno, minutos después empezó la película The Barbie. ¿A ti qué te pareció la película de Barbie? Por favor déjamelo saber todo allí abajo en los comentarios, cuéntame si tienes planeado ir a verla, si todavía no lo has visto o si ya la viste, cuéntame qué te pareció la película. A mí personalmente me gustó bastante la trama, los colores, como el mensaje que nos dejó, mejor dicho, de todo mi gusto. Y listo, finalmente cuando finalizó la película me fui a un establecimiento que me gusta bastante, me pedí un sánduche, lo disfruté muchísimo porque salí de la sala de cinema con bastante hambre. Y llegamos al final de este video, yo la verdad espero que te haya gustado bastante, cuéntamelo todo en los comentarios, no te olvides suscribirte, darle like, comentarlo. Siempre te recuerdo que eso me sirve mucho a mí para que sea recomendado y pueda checar a los ojos de más personas. Y también como siempre te lo digo, te mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.